Ok, ¿qué fue eso? Como que me hizo... Hello my friends, a todos bienvenidos al episodio número 9 de Super Mario 64 Randomizer En el episodio pasado chicos, finalmente llegó TikTok Clock a nuestro mundo Y estuvimos sufriendo muchísimo por una serie que no logré sacar, todavía no la consigo Y... oh, perdón Mario Y en el episodio del día de hoy estamos en Rainbow Ride La verdad hay muchas cosas que no recuerdo de Rainbow Ride Y la verdad no sé si hay una forma de... uy Si hay una forma de regresar al inicio Porque como les digo, no recuerdo mucho este nivel Eh, creo que de un long jump Si puedo... ¿Me la juego? Un poco de accesibilidad... perfecto hay una estrella super fácil, sencillita... La Kitu, no quiero pelear contigo Así que, con permiso señor La Kitu, porque aquí está mi primera moneda De Drive-On-Rod Estoy a 65 Chicos, ya estamos Si no estoy mal, a la mitad Bueno, un poquito más de la mitad De Super Mario 64 Así que Vamos muy bien Como les dije al inicio de la serie No estoy seguro De que si puedo sacar al 100% Este juego, la verdad, por todas las complicaciones Que si me han visto No sé si vaya a ser posible Pero, pues voy a hacer mi mayor esfuerzo Como ya les había dicho Así que, Mario No es hora de quemarse el foto A ver, vamos a aplicar el mismo Truco de la vez pasada, espero que no salga Pero, fuera Supongo que puede salir Pero, ya sabe Mario tiene que hacer el Longyo Vamos ahí Perfecto, alcancé Y ahora en la técnica Aunque yo estoy viendo que aquí Ah, mira, loco Ok, estamos de vuelta en el laberinto Donde agarramos nuestra estrella Pero Creo que no debía haber hecho eso No, no debía haber hecho eso Es que, sinceramente Creo que no hay mejor lugar para respawnear Que este La verdad Es el mejor inicio Hasta el momento De Mario 64 El mejor inicio que hemos tenido De Mario 64 A ver Vamos Uy, si llegué Si llegué, si llegué, si llegué Pero me caí ¿Eso en serio? Bueno, estoy a puta de Supongo que habrá que hacer cambio de nivel Vamos a Tiny Huge Island Mario, por favor Vamos a Tiny Huge Island A ver qué podemos hacer Porque vemos que En Rainbow Ride no nos quieren Así que Con permiso Señorita Tortuga Casi la piso A ver Vamos a hacer primero lo de Wiggler Que es lo más Cerca que tengo Digámoslo así Pero a ver Me sigue gustando Que tengo el fondo De Shifting Sandland No, Goomba Gracias Ok, subimos entonces Y destruimos El hogar de Wiggler Ahí estamos Ahora me falta Pero loco Es en serio Loco Game Over Ya, por favor Ya tuve suficiente Con lo que pasó En En este En TikTok Oye A ver Tuve un Arizón ¡Arizón! Sí Era más Yo soy Calamardo Ahora que lo pienso Acá nos dejamos Algo pendiente Bueno En Big Bus Hunt Cierto Loco ¿Sabes qué? Antes de aventarme A lo loco A Rainbow Rainbow Ride Este Voy a terminar Con Big Bus Hunt Porque aquí En esta parte De Del nivel No he terminado Todo al 100% Aunque bueno Terminé el TikTok Club Todavía lo estoy pensando Este Y luego este Me falta Snowman's Land Así que pues De que me falta Me falta Entonces Vamos a continuar Con Big Bus Hunt Que era la estrella Las 8 monedas rojas Ok De hecho Cuando jugué aquí Nomás encontré esta No he visto otra moneda roja O no recuerdo yo Otra moneda roja Sinceramente Así que esto Va a necesitar Que recorramos Toda la mansión Tanto fuera Por dentro A ver Aquí otra moneda A ver Veamos Si por acá Hay más Acá hay otra moneda Ok Que raro A mí no me recuerdo Haber visto estas monedas Cuando Cuando recién llegué A Big Bus Hunt Por cierto Aquí está la canción Que les decía O sea Como que le quita Todo el 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 Ambiente A Big Bus Hunt Con esa música Pero bueno 6 monedas Ahí estamos ¿Dónde puede haber más? A ver Vamos a investigar De hecho Me viene bien Investigar la mansión Para saber Cómo rayos Voy a hacer Lo de Lo de Ah Se me va Se me va Se me va Lo de Ah Rayos Ya saben Ah Lo del ojo Lo del ojo Ahí está Ya me salió Lo del Big Guy Porque Necesitamos una gorra De invisibilidad Para poder conseguir eso A ver Por acá no habrá alguna No hay una gorra De invisibilidad Entonces Si necesitamos Si necesitamos Planear algo chicos Porque si mal no recuerdo La gorra de invisibilidad No dura mucho en este juego Así que eso va a estar Peligrudo A ver Vamos a ver El techo de De la mansión A ver Espérate Por lo visto No hay Una moneda roja Es una gorra De metal ¿Es un cubo De la gorra De metal? What the fuck No es un libro What the fuck Ok Es que puedo decir A ver Vamos a ver entonces En el sótano Porque ahí es donde Nos falta revisar Así que A ver Fijándome bien por acá Parece que no hay nada Hola señor piano Todavía me quiere matar Entonces Vamos a dejarla ahí A ver Vamos a bajar entonces Ouch Y por aquí no hay nada Vamos a ver entonces Si hay algo en el Merry go round No sé A ver que 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 tenemos por acá A ver Aquí hay una moneda roja Ok Me falta una Me 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 falta una Me 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 falta una Vamos a ver De este otro lado O O es No veo nada No Ok Pero Mario Ahí estamos Perfecto Dentro del Merry go round Hay algo Aparte de la estrella Que vivimos Aquí está la moneda Oh no Oh no Mano No vi No vi donde Oh no Ok ¿Qué fue eso? Como que me hizo Yo creo que Espérate Creo que Creo recordar Donde estaba La base Y estaba dentro De la mansión Abajito de un faro ¿No? Ahí está Si 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 ¿Verdad? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Relax Relax The body man Ok Ahí están Las monedas Rojas Creo que ahorita Toca la del Big Boo Y sigo Sin saber Cómo le vamos a hacer Para el El Big Guy Aparte de que no tengo La gorra de invisibilidad Algo me dice Que la gorra de invisibilidad Va a estar En donde estaba Tick tock Algo me lo dice Au Venga Bicu Ya estamos No veo nada Toma Ahí está Perfecto Y Subió Ok Pues Miren Yo voy a hacer esto Voy a agarrar la estrella Y como ya se supone Que ya tengo las estrellas Suficientes Como hasta para ir A ver al Bowser Final Voy a ir a investigar A ver si Tick tock Es la estrella O sea Es el nivel De Si es el nivel De la gorra de invisibilidad O si lo es Donde estaba Rainbow Ride Así que Voy a investigar Eso Y voy a volver Para ver De que manera Podría hacerlo O no se si esperarme Está la respuesta Ya que el episodio pasado Se los pedí Pero como les digo Estoy grabando todo esto El mismo día Que los otros dos episodios So Habrá que Sí Mejor me voy a esperar A ver que Que ingeniedad Tienen ustedes No mentiras Les pregunté Ok No pasó nada No pasó nada No es cierto Les pregunté Por lo de Snowman's Land Pero Igual chicos Les pregunto ¿Ustedes qué se les ocurre Para Para Big Bus Hunt Ahora? Porque esto también Se ve truculento Ok Es 3.67 Bueno yo tengo mucho calor Pero vengo Hay que Hay que seguir con esto Entonces chicos Nos vemos en un ratito En el segundo piso Para ver si Si es Si pasa lo que yo digo Que TikTok Clock es El minijuego De la gorra de invisibilidad O si lo es Rainbow Ride Así que Nos vemos en un ratito Ok Pues chicos A pesar de que Aún no es momento Pero igual Esto es un randomizer Abrimos la penúltima Puerta del castillo Nos dicen El diálogo De un letrero Ok Podemos presenciar Que Este nivel No es TikTok Clock Pero ¿Qué rayos? A ver Si entra hasta hasta arriba ¿Cómo funciona el tema Del nivel del agua Aquí entonces? Wet dry world Shocking Around El Ok Y con el fondo De Little Lava Land Bueno No era lo que Yo venía a buscar Pero Oye Igual puedo aprovechar Voy a aprovechar Para sacar la estrella Ya que estamos aquí Nada más saco la estrella Y ahora si ya me voy a investigar A ver Vamos entonces Por acá Abrimos este bloque Ahí está Sigue siendo la estrella Que bueno Si el bloque en realidad Debería estar abajo Pero bueno Conseguimos la estrella 68 Ahí estamos Ok Wow loco Top of the town Bueno pues Ahora si Investiguemos ¿Será el nivel de De las nubes El de la gorra De invisibilidad? No Sigue siendo el minijuego Pero Con el fondo De Shifting Sandland Y con la música De De este De Bowser Pero bueno No queremos En realidad este Entonces ya Damos por hecho Que este Donde debería estar Rainbow Ride Está el minijuego De Mano estoy en Mano estoy en el tope Estoy en el tope del castillo Mano estoy Estoy en el maldito tope del castillo O sea Aunque Ahora que lo pienso Esto sigue siendo Un randomizer Y si en realidad Donde debería estar El último Bowser Está donde debería estar Rainbow Ride Y donde está el Bowser Está la La gorra de invisibilidad Vamos a descubrirlo chicos Ok Maldito sea Mario Mario Si me apoyas Podemos descubrir este misterio Podemos resolver este misterio Juntos Así que a ver Entramos A este Orificio Y es Haze Mace Cave What? Bueno verdad Que faltaba Haze Mace Cave Que respawneamos En donde está Uno de los elevadores Pero What the fuck Hay algo más que me falta revisar Acabo de quedar Lo que me acaba de dar Una explosión mental Si esto es Si esto es Haze Mace Cave Loco Si esto es Haze Mace Cave Aparte de que no puedo regresar A la primera zona Si puedo Si si puedo Si puedo Loco Aquí falta algo No No me refería a una estrella Pero Gracias ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasó? Hola Ok Entonces ¿Quién protege? Ah ok Me falta Si me falta una estrella A la madre Me asusté Les juro que me asusté Dame una estrella Para Para poder resolver El misterio De la Para resolver Este misterio Excelente Ok Ok Y Ya puedo Ya se resolvió el misterio Ahí está ¿Tú eres Bowser entonces? ¿Y dónde? ¿Y dónde consigo yo La gorra de invisibilidad? ¿Qué me fal... No me faltó nada A mí me entregó A hacer el Bowser ahorita No Pero ¿Qué me faltó revisar? ¿Eh? ¿What? ¿En dónde está La gorra de invisibilidad? Ok Ok Aquí hay otros dos Toads Uno de ellos también Me tiene que dar otra estrella Porque me faltó otra estrella De Toad Ahí está Bueno En realidad Me faltan dos ¿No? O sea Esta y otra más Sí ¿No? Sí Porque donde estaba His Miss Game No estaba el Toad A ver Bueno esto no me lo da Pero Acabo de quedar entonces ¿Y dónde está La gorra de invisibilidad? ¿Qué me faltó revisar? Creo que ya sé dónde están Y es que en His Miss Game Ahí es donde encuentras La gorra de metal Ahí tiene que estar De a fuerzas entonces La gorra de invisibilidad Mano en serio 27 minutos llevo grabando Para resolver un misterio De esta magnitud Es que loco En serio No me la creo Y A ver vamos entonces A His Miss Game A ver si podemos Estar con el El minijuego Que debería ser De la gorra de metal Vamos a ver Aparecemos aquí A ver Vamos a ver Dónde nos lleva el elevador A ver Nos lleva acá Tiene un bloque De gorra de metal Me la pongo Por si las dudas Ok Ya sé dónde me lleva Vamos entonces De regreso Mario Mario ayúdame Gracias Ok Vamos entonces De vuelta Y si no estoy mal Espérate Aquí hay algo Aquí a donde me llevaba Yo traigo moneda roja Oh por dios Que caos Con todo el tema Del randomizer Que maldito caos A ver Vamos a ver Entonces A ver Aquí debería estar Otra estrella Pero Pues Un randomizer No está Ok Maté algo Sin querer Pero bueno A ver Aquí está lo de Aquí está lo de Lapras ¿No? Si yo le digo Lapras Ok No No Aquí no es lo de Lapras ¿Dónde era lo de Lapras? Voy a tratar de Regresar al inicio Vamos a volver Al inicio A ver si puedo ¿Eh? Porque Uy Si ya Ya sabía No te caigas No te caigas Ok Eh Corto Y Ahorita les digo Si Si es aquí Donde Donde debemos Encontrar La gorra de metal Oh no Oh shit Bueno Disculpa por eso Pero Algo le pasó Al emulador Que Que Marcó un error Y se cerró Ah Es en serio Ok Encontré Una estrella De camino Chicos Ah Bueno Chicos Yo creo que Le voy a dejar Aquí el video Porque llevo Media hora Grabando Así que Le voy a dejar Hasta aquí Eh No Todavía siguen Misterios Y aquí se encuentra La gorra de invisibilidades Espero que sí Así que chicos Voy a dejar de grabar Ya Solo voy a grabar Estos tres episodios De seguido Así que pues Bueno chicos A partir de aquí Este Voy a estar Obedeciendo Sus comentarios Voy a esperar A que me respondan A las preguntas Que les hice Así que pues chicos Le voy a dejar Hasta aquí Como ya les había dicho Espero que les haya gustado Ser entretenidos O fue así Déjenme su manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto En el canal Pues suscríbanse chicos Que se vienen Cositas Enfermas Igual que es Acaba con la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Y chicos Como les dije Para el próximo episodio Pues ya Estaré obedeciendo Lo que me digan En los comentarios Así que pues Estaremos resolviendo El tema de Snowman's Land El de The Big Bus Hunt Y todos los otros misterios Que están Sin resolver todavía Ay por Dios Mi garganta Todos los otros misterios Que faltan Para resolver En Mario 64 Randomizer Así que chicos Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta la próxima Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!